Cassiope nace de un sueño, desde pequeña me ha gustado el buen vestir, el diseño, yo misma me diseñaba mi ropa, decía no, esto no va con esto, esto, entonces ahí dije pues no, Cassiope es algo mío primeramente y dije ¿por qué no hacerlo posible? vestir a las mujeres, hacerlas que se sientan regias, seguras, empoderadas y yo dije bueno, si a mí me gusta, yo sé que hay muchas que le van a gustar mis diseños y me arriesgué y aquí estoy. Cassiope tiene tu esencia, ¿no? Sí, sí, mi esencia, bueno Cassiope es una flor, yo dije algo que se parezca a la mujer o se asemeje más a la mujer y más de todo una flor porque somos delicadas, entonces dije bueno Cassiope ya queda. Verónica, a nosotros nos gusta conocer la historia que hay detrás de cada emprendimiento porque consideramos que siempre hay un aprendizaje, tú viniste a Perú hace cuatro años aproximadamente me dices, tú eres de Venezuela y me dices Mayra yo estuve trabajando en otras empresas, soy ingeniera industrial, cuéntame un poquito de eso para todos los emprendedores que pueden motivarse. Sí, como te decía esto venía desde hace un sueño de niña, yo lo paralicé, emigré al Perú hace cuatro años y entonces empecé a estudiar el Perú, o sea las telas, el hilo, todo, todo, yo dije es un potencial y yo tengo mis diseños y no, entonces ¿por qué no arriesgarme? Bueno, empecé a trabajar en varias empresas en el área comercial y desde allí ya como que me visualicé y dije ya, monto mi emprendimiento. Quizá hay muchas personas que te están viendo que también son, que han venido a otro país o que de repente quieren empezar a emprender, ¿qué consejo le dejas? Bueno, el miedo más que todo porque al llegar a un nuevo país es difícil por la receptividad, todo eso, entonces no hay que sentir miedo sino sentirte segura y creer en ti primeramente, confiar, en que decir yo tengo potencial en esto, yo puedo con esto y arriesgarse pues porque eso es el emprender. Además, además emprendedores, el miedo se transmite, si tú tienes miedo vas a transmitírselo a tu jefe. Pero nosotros siempre cuando entramos en una tienda es como que, ay, ¿qué me pongo? No, esto no queda con mi cuerpo, esto es un toxito, yo muestro mi abdomen, no me gusta, o sea, estamos como acomplejadas, ¿no? Miren, por ejemplo, hoy estoy vestida full Cassiope, ¿no? Sí, esa es la blusita envolvente Vicky, es muy, muy versátil porque la puedes llevar así como la tienes amarradita atrás de la cintura. Acá atrás. También la puedes llevar si vas a algo más playero, amarradita acá encima y la tela es lino que es algo muy, muy cómodo, fresco, ahorita en verano que este sol está bien fuerte y el pantalón Verona es chaliz, igual una tela bien fresca, incluso te ves elegante con tus sandalitas, pero lo puedes usar con unas sandalitas bajitas, se acomoda en la ocasión. Exacto. Verónica, ¿dónde pueden conseguir tus productos, los que nos están viendo, dónde te pueden ubicar? Nos ubican por Facebook, por Instagram y por WhatsApp y recién hemos tenido la apertura de la página web, por ahí también pueden hacer las compras y por allí nos pueden encontrar. Aquí van a aparecer sus teléfonos y sus contactos en pantalla. Muchísimas gracias Verónica por haber estado aquí con nosotros y nos vamos a despedir de todos los emprendedores. Somos empresas.